El día de ayer, 15 de abril, el Cuerpo de Bomberos de Ocaña recibió un llamado de alerta desde el municipio de la playa de Belén por un incendio que consumía gran parte de zona verde y que estaba amenazando con afectar una vivienda. El día miércoles, hacia las 3 de la tarde, avisaron al Cuerpo de Bomberos de un incendio forestal que se viene presentando en la vereda Santa Bárbara, municipio de la playa. Inicialmente se dispusieron algunas unidades para controlar la conflagración y el día de hoy, 10 unidades más reforzaron la ayuda para detener el incendio. El personal que estaba en el sitio llegó hacia las 9 de la noche del día miércoles y hoy jueves, hacia las 6 de la mañana, salieron 10 unidades con dos camionetas hacia el sitio a terminar de controlar la situación. Según campesinos del sector, van más de 100 hectáreas quemadas de bosque natural y pasto. Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Ocaña siguen trabajando para controlar las llaves. Y evitar que sean más las hectáreas que resulten afectadas.